Música Mis estremados se activamos a ti En la boda de Griselda y Varendín Los novios de la noche Y felicidades hoy Música Bueno empezamos a continuar En esta ocasión Nos da esta fantasia, bastante gusto Que la gente esté bailando Que esté disfrutando Para recordar los buenos eventos En esta ocasión Y nos da muchísimo gusto Que la gente esté así Con su hermanito Tranquilidad O no, que otro pinche necio Como ese güey Los angelitos boys El Ángel Pérez Creo que sí que está con nosotros Eh, el tercero de las estrellas De las tres mujeres bellas Para Kenia Que es una de ellas De Luis Con mucho Amor Bueno Vamos a Vamos a saludar A todos los cariños Que sonidos Cadrantes Eh, tu Su majestad Gracias Regals Son forever Te vamos a apoyar Gracias Señor Regal La gente que nos acompaña En este programa A la verdad Los carnalocos Gracias En este programa Bueno pues vamos a bailar Vamos a recordar esta rolita Que vamos a trabajar Hoy en especial Pues a todos aquellos Que han incurrido En la infidelidad ¿Verdad? Vamos a Dedicar esta rolita Para todos aquellos Que se han enamorado Eh, de su amante El número que se llama La historia de los dos amantes Y que vamos esta noche A recordarlo Y vamos a bailarlo Porque sé que aquí también Se baila buena música Y que en esta ocasión Queremos que usted baile Pues naturalmente Al ritmo y al compás De jefe Para que esta rolita Quede pues bien Grada Esto comienza Más o menos así Vamos a buscar pareja Y vamos a bailar Esa es la historia De los dos amantes En esta noche Para que usted lo baile Lo goce Lo disfrute Ahí va Oscar Dorantes Oscar Dorantes Vámonos 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 Con sabor C-C-C-C-C-C-C-C Cali Aldamien Aldamien Segura el amor Kimberly Oscar Dorantes Seño divino, sueño de amor Venga al fórmula De corazón apoyado más chingados adorantes El cabrero y los morraídos trece ¡Vale sabrosos! Venga una canción que sigue la tradición La organización para sueños trece Para mí se la vuelve licencia El Ginny Cris y Calaco El Meques, el Pachón León, el Jair Sabos Vamos a todos los Jair Sars Por Eder Esta noche El reto al moche, el Kinder Lalo Luis Enrique, Sergio Julián Brian Ramiro David Adrián San Lorenzo Malacota Otros perros locos Dina, voz y locución Oscar Dorantes ¡Pero bonito! ¡Eso dejamos los briscos locos! No te olvides No te olvides Que picados sueños jamás igualados Así nos rifamos para Caos Forever No te olvides El Daya Ries, el Churro, el Chay y el Pirris No te olvides works Online Lo que niño son Los niños son Oscar Dorantes El valladero Para ayudar, señora Niños en el Cuatro Haciendo historia San Lorenzo y pueblo Memo Solo buena música Oscar Durante Esa venta para el ñoño Hasta San Antonio, Texas, sí, señor Para Juanito, Daniel, Francisco, Terezo Ahí va Oscar Durante ¿Cuál vamos a la organización sub-13? 8, 2, 1 Mis abuelos, Cris Censas Junior, Mekis, Eliche Remy, Jair, Jefe En cabina, post-inlocución Oscar Durante Es C-C-C-C-C Ahí sabroso Cabidas de huevo para Favoso Rosqueno El Cris se lo crie el tanque Paruchos 13 HS6 Sanque Puebla, Choco, Cris y Levenano Son el Pokémon Necesito el Pucca Vicky Sonrisa soy Corro, corro, corro Se va Te dicen siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Te dicen siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Desde el corazón de Toluca Capital, Oscar Dorantes, Calígula.